¡Hola, lobitas! ¡Hola, lobitos! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Sainseya el Santuario. Bien, lobitos, como bien recordaréis, ya hemos estado en el templo de Aries, de Tauro y de Géminis. Bueno, y también estuvimos en el templo de Libra para hacer otra trama dentro de la historia. Pero bueno, tenemos que ir en orden y ahora toca el templo de Libra. Cáncer. Hoy toca enfrentarnos contra el caballero de Cáncer. Y ya vais a ver que este caballerito no es precisamente un caballero muy noble que se diga. De hecho, su propio nombre ya indica lo cruel y desagradable que puede llegar a ser. Deathmask. Máscara de la muerte de Cáncer. Ese es su nombre completo, así que yo lo dejo ahí. Vamos a conocer a este caballero de oro un tanto peculiar, así que no me enrollo más. Y adelante. Vamos a por todas. A la casa de Cáncer. Que por cierto, un abrazo muy grande a toda la gente que tenga el signo de Cáncer, ¿de acuerdo? Bueno, ya. Adelante. Venga. Uuuh, tenemos que pelear Utan utilizando al caballero del dragón. Venga, pues adelante. Siryu, el caballero del dragón, demuestra lo poderoso que pueden llegar a ser los dragones cuando se les toca a los... las bolas del dragón. Por puta. Y ahí quería pillarte. Ahí va. ¡Qué cabrón! Te pillé. ¡A volar! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso para que vuelva. ¡Pero dale bien, Siryu! Si es que caéis como... caéis como mosca todos. ¡Toma, toma, toma! Y a volar tú también. ¡Ja, ja, ja! Genial. A ver. Que no, 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 no me bloques, no me bloques. Cae ya de una maldita vez. A ver, ¿qué das tú? Ah, no, y tú. Ven aquí, que... Solo te quiero dar un abrazo. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Ja, ja, 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 ja! Ven, 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 ven. A ti también te voy a dar otro abrazo. ¡Kamehameha! Me encanta. Qué grande el caballero del dragón. ¡Hostia! Cuidado que vienen refuerzos. Pues a ti también te doy un abrazo. ¡Pum! ¡Haduken! ¿Quieres otro abrazo? ¿Quieres otro abrazo? Pues toma. ¡Haduken! No, ya, por favor. Ya está, ¿no? Ah, no, espera. Quedaba... Quedaba uno con vida. Mira, por lo menos ya tengo lo que es el cosmos... ...al máximo, casi al máximo para el combate contra el caballero de cáncer. Bueno, ahora sí, vamos a por la historia. O bueno, espérate. Primero el resultado, que no lo he hecho muy bien. Pero bueno, lo importante, lo importante que es tener el cosmos al máximo para el combate contra el caballo de cáncer, eso ya lo tengo. Así que adelante, que continúe la historia. ¡Cosmo! ¡Cosmo! Ha 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 ha! ¡Sara la vez, Siliu! ¡Siliu! ¡Siliu! ¡Gabal様! ¿Dónde está Siliu,守りたい? ¡Dónde está Siliu! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en un pecado? ¿Cuen... 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 ¡Puede! ¡Cuen... ¡Ah! 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 Ah! Ha ha ha… esa mujer salesman estaban realmente ת gemeCK. Puedes agradecer. Así que nosotros vamos juntosכ истории del mundo. También душ del hombre. Ha es lo que no dijo! Ruufu! ¡Gua! Todo lo piso... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mapi! ¡Ah! ¡No despiertes al dragón cuando está durmiendo nunca! Bueno, vamos allá. ¿Ready? ¡Sí! ¿Vas a descubrir máscara de muerte? ¡Joder! Deja de bloquearme, joputa. Vas a descubrir lo que ocurre cuando le tocas los cojones a un dragón. ¡Eh! ¡Pero se le había agarrado! ¡Le había agarrado! Ahora sí. Voy a quitarle toda la vida posible. ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Yo ahora voy a cargar el segundo ataque. ¡Te vas a cagar, cabrón! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos allá! ¡Fuda, perfecta! Bien, que continúe la historia. ¡Suscríbete! 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 ¿Eso? ¿Eso? El que se ha perdido el dolor de las muertes, los que se han perdido. ¿Eso? ¿Eso ha sido un desmás que se ha perdido el desmás que se ha perdido? ¿Eso? 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 ¿Qué es esto? ¿Pero decirte? ¿Pero decirte? ¿No es nada? ¡Pero decirte! ¡Pero decirte! ¿No? ¿Si Ryo? ¿Que te parece que te vea? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bueno, pues Siryu del Dragón lo ha logrado. Se ha cargado él solito a un Caballero de Oro, ¿eh? Porque ha mandado al Máscara de la Muerte de Cáncer por el Pozo de los Muertos a la entrada del Hades. O sea, ahora mismo el pobrecito, bueno, pobrecito entre comillas, del Death Mask de Cáncer está ahí en plan... ¡No! ¡Me muero! Bueno, ya estoy muerto. Cuerpo putrefacto ahí en... A saber en cuál de todos los círculos del infierno habrá caído. Bueno, lo importante es que Siryu ha derrotado a Death Mask de Cáncer. Y bueno, ya veis lo que pasa cuando enfureces a un dragón. Nunca lo hagáis. Bueno, y en el próximo capítulo de Saint Seiya el Santuario... Sí. En efecto. En el próximo capítulo de Saint Seiya visitaremos el Templo de Leo para enfrentarnos contra el Caballero que lo custodia a Ioria de Leo. Y ese capítulo, mi querida Lore, va a estar fangirleando, no, lo siguiente, porque como ella es del signo de Leo, pues... En el próximo capítulo vas a conocer al Caballero de Oro que representa tu signo del Zodiaco, mi querida Lore-chan. Bueno, pues lo dicho, lobitos y lobitos, aquí dejamos ya este capítulo de Saint Seiya el Santuario y si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle un buen me gusta, que es gratis. Suscribíos si todavía no lo estáis. Recordad que podéis seguirme en Twitter, en Facebook y en Instagram para charlar conmigo en cualquier momento. Y también os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Así que nada, yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima. Un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.